Después de pasas seis, ya sabrá desde April, tengo ya sabrá de 5 de mayo, que nos sale que jóvenes van a colectar, los cinco donas, es grata noticia, que lo que conozco es total, conozco colectar, es año aquí, está alrededor de 75 mil florinas. Para nosotros, es algo muy bueno, para Belémina Fons, mejor dicho, pero sobre el año pasado, nos ha llegado en un total de 29 mil. Es decir, que viaja aquí en generosidad, está más grande. Y ese también nos sigue, traje y donar ayudanza, que siempre Belémina Fons, que donar en la comunidad urbana, muy en particular, para que llegue aquí en la puerta, que estábamos a detectar el cáncer, que tiene que ser una necesidad. Y también, que pide el ayudo, Belémina Fons, naturalmente, está donde van a abrir, pasó naturalmente, como conciudadanos, a poco de sentada en la anticámara, ahora aquí, da forma parte de la victoria aquí, con los años 75 mil, para comenzar, traje con él a trobar. Nosotros estamos en la atención, que nosotros, y colaboradores, nosotros y donantes, que nos afectan a la ciudad de Belémina Fons, que nos acompañan aquí, que nos acompañan a Belémina Fons, y que se está en la entrada, a trobar más grande. Y, naturalmente, que nos traba así, que nos traba así, que no nos para, pues, que nos traba aquí, de ahora, de la mitad de la divisa, de la 24.7. constantemente con pacientes sobre la muy particular el gasto más grande, como el Emina Fonstein y el gasto de cuidado en la casa y la enfermera siempre está pendiente de pacientes y también la familia y apoyo y sostén durante el momento más difícil